Un saludo para mi Antioquia Linda, soy Juan Diego Ríos, candidato a la Cámara de Representantes por Coalición Centro Esperanza, número 114. Tu voto y el mío hacen el cambio, no más con los políticos tradicionales de siempre. Promesa, curulio, olvido, es lo que hacen siempre. Yo le invito a que renovemos la política en nuestro país. Vengo trabajando con la industria del cannabis hace 10 años y propongo este modelo económico como un desatolladero a la economía triste de Colombia. Vengo trabajando por madres comunitarias, niños en condición de abandono y grupos animalistas y de protección ambiental. Yo le invito a que usted, este 13 de marzo, salga y vote por mí. Haga la diferencia, porque la renovación política llegó en este momento. Es ahora o nunca, usted y yo hacemos la diferencia.